Velas personalizadas El fino detalle para esa celebración especial que tendrás O para esa fecha en donde requieres hacer el regalo distinguido En cilindro se pueden poner las iniciales, fotografías, los nombres Y da el aspecto elegante y distinguido que tú requieres Tenemos el kit de recuerdos que combina figura triangular, cubo y cilíndrica Con las imágenes también en las vistas de la vela Y las pantallas Cilindro y cubo, tamaño grande y pequeño Solo teclea comprar Nos mandas fotografías, las iniciales o el texto que quieres Hacemos el diseño, te lo enviamos por email Y si lo apruebas y estás de acuerdo Hacemos tus velas Quedarás muy bien Y la imagen que quieres dar Y el presente Serán un detalle inolvidable Serán un detalle en la mañana Y el presente Serán un detalle inolvidable Descubre Assistamiento